Están con todo, tiran el club por la ventana, podríamos decirlo, porque se viene una gran, gran fiesta. Vamos a saludar a Catalina Garbellini, Jorgelina Elizondo, Inés Magaró, digo bien, las estoy presentando como corresponde. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan de bueno? Bien, muy bien. Tranquilo. Bueno, cuéntenme, tranquilo o no, porque hay mucho preparativo, sin duda. Sí, sí, es así, mucho preparativo, mucha emoción, digamos esto de reconocer la historia y el hoy en el Club Independiente moviliza mucho. Y bueno, estamos un poquito aquí en este carácter de fundadoras del hockey y a su vez en esto de proyecto Vamos Camino a los 100, que el club lo tomó hace cinco años a través de este cross que va a comenzar el primero dentro de todos los festejos que tiene el club, pero bueno, este cross nació así, como el deporte en movimiento. ¿Por qué? Porque uno a lo mejor conceptualiza el club con todos los deportes que tiene porque es un club polideportivo. Así que, entonces, esto del club en movimiento, que es a través de una caminata, de un cross técnico como los ocho, los cuatro y los dos. ¿Cuándo se hace? Eso se hace el primero de julio a las once, pero en esto de los dos, que es la vuelta de la familia, yo quiero vincular un poco esto, como la familia, el club y la escuela forman parte de todo esto. Es tan importante. Entonces, en esos dos kilómetros queremos que estén todos ex socios, ex desportistas, los que están y los que se han ido y no están también, porque siempre, ¿no? Esto de la gestión en el deporte genera a veces, pero queremos que estén todos los ex profesores. El club tiene esto de la educación muy arraigado. Bueno, cuéntenme, más o menos planteaste cómo viene el tema del cross, pero cómo viene la fiesta aniversario. ¿Quién me cuenta? Y, bueno... Sí, no monocolices, cata. No, no monocolices, cata. No, cuéntenme algo ustedes. No, la fiesta va a ser el 8 de julio, a la noche, así que están todos invitados, los jugadores, socios, el que quiera ir, el que ha sido socio, mi madre, por ejemplo, que es socia vitalicia, ella, por supuesto, que va a ir, y tenemos compañeros de hockey, que también los padres todavía están y van a ir a la fiesta. Va a ir la familia, ¿no? En general. Así que esperemos que esté muy lindo. Qué bueno, va a estarlo, sin duda. Sí, y bueno, con respecto a lo del club local, decía Cata, de la educación, el club para nosotras que fuimos fundadoras, recién recordamos abajo, que era, nos dejó una huella. Imaginate que al ser fundadora, son muchos años, tenía 11 años, y Cata, 22, 22. Yo creo que no eran casi nacidas, pero no importa. Pero era algo donde nos marcaba ese valor de la familia, donde también la familia nos ayudó un montón. Donde no había cancha de hockey, y se hizo la cancha, con kermeses, con cosas, y luchábamos. Y bueno, el club, en mis épocas, era alegría. Ir a entrenar y encontrarme con las chicas, era felicidad. Era todo un poco, ¿no? Porque era también un sacrificio, porque íbamos a entrenar con frío, con lluvia. Sí, sí, días como hoy. Era así, teníamos, sí, el palo, y en ese momento que Cata, íbamos a la pileta, estábamos todo el día en el club, en esa época, y ese verano de 72, Cata, estábamos en la pileta, después, porque también estábamos en el equipo de natación que competíamos, y dijo, Cata, chicas, vamos a jugar al hockey, vengan, vengan, aquí, al hockey, decíamos. Bueno, y así empezó todo, íbamos de jeans, zapatillos, porque no teníamos el equipo. Mirá lo que es hoy el hockey para el club independiente y cómo arranca. Exacto, por eso un poco quería relacionar la historia, el pasado, el hoy, y también el mañana. Pero el hoy, hoy con 46 años de hockey, un deporte que se inició especialmente con las mujeres. Y bueno, hoy también tenemos varones, está Javier Perotti con más de... Y muchos, Juan Fernández. Por esto, esto del croce yo lo quería relacionar, porque tuvo algo muy especial, que también pido perdón, agradezco y pido perdón a los que no fueron nombrados, pero lleva un nombre, como Ignacio Esnaola, que hoy no está, pero desde el cielo se recuerda, seguramente lo va a recordar, Abel Alonso en el fútbol, Pupi Fernández en la preparación física, y Graciela Macalli por el hockey, después hoy se llaman los fundadores. ¿Por qué los fundadores? Porque ese sueño del 1918, en ese contexto político del 1918, porque estaba la Segunda Guerra Mundial, soñaron con un club. El hoy, que es esta actual comisión directiva, está con ese empuje, con ese gimnasio que va a seguir y que alguien también lo va a terminar, porque es así, en el club, en los valores, en el deporte, habla de alegría, de amistad, de rendimiento, pero es la dirigencia, si no tenemos dirigentes que se acercan, no podemos armar un club. Y es la unión, es el diálogo y es la cooperación. Chicas, ¿qué más queda por decir? Y que nos queremos encontrar el 8 y que nos juntamos. A todas. Y queremos... Sí, el 8, y bueno, yo no quiero dejar de nombrar también a Danielito Islas, a Percadindo, que por supuesto, que fue para nosotros un director técnico espectacular, que nos acompañó muchos años. Muchos años. Y bueno, y esperarlas también el 1 de julio para el Cross, que vayan todas. El valor de la tarjeta. El valor de la tarjeta es 8.50. Ah, la inscripción para el Cross. No, el Cross es gratuita la vuelta de la familia. La caminata, 250 con remera, sin remera, 200, y el Cross 350, que es el de 8 kilómetros, que es técnico. Sí, perfecto. Sí, con remera, por supuesto. Bien, 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 bien. Y chips. Y este es la vuelta, que vamos a dar la vuelta simbólica. Sí, sí, correcto. Y están todos invitados. Los clubes, los Cardos, los 50, Uncas, todos los restos. Chicas, muchísimas gracias. No, gracias a usted por... Pidan el club por la ventana. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Centenario del Club Independiente, señores. El primero del Cross Urbano.